Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Juega Conmigo Juguetes para Niños y bienvenidos a un nuevo video de nuestro segmento de prueba de golosinas hoy les traigo algo genial, estos cross sticks miren que cool, esto es muy diferente a lo otro que hemos las demás cosas que hemos probado aquí en el canal ya no son dulces sino salados, aquí tenemos con sabor a crema y cebolla, tenemos estilo del oeste y también paprika ahumada estos snacks no son dulces son salados, así que por eso es un poco diferente a lo que hemos probado aquí en el canal, que generalmente son cosas dulces aún así estoy muy emocionada por probarlos no solamente me gustan las cosas dulces y me parece que las cosas saladas también hay que probarlas y hacer las reseñas mmm ok y 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 Oh, sí, delicioso. Oh, sí, sí, sí. Son un poco suaves y también un poco crujientes. Mmm, delicioso, western style, delicioso. Ahora vamos a pasar el de crema y cebolla. Mmm, delicioso. Me parece que el sabor está bastante, bastante bueno. No es demasiado intenso y tampoco demasiado suave. Está excelente y también un poco crujiente. Es excelente. Muy bueno. Ahora vamos a probar este Smoky Paprika. Smoky Paprika. ¡Gracias! 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 Muy parecido al de Western Style, pero con un toque un poco diferente. Mmm, delicioso, delicioso. Me alegro mucho haber podido presentarles algo diferente aquí en el canal, que no sea solamente dulces. Este es el Western Style. Vamos a ver. Vamos a ver si logro decidirme por uno. Y este de crema y cebolla y este de crema y cebolla y este de crema y cebolla, mmm, delicioso. No, lo siento, me rindo, no pude decidirme por uno de los tres. Los tres están deliciosos, aunque este de crema y cebolla está bastante bueno. Uf, no lo sé. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle un like. Dejen un comentario en la parte de abajo y no olviden suscribirse. Adiós.